unas protocolos de seguridad, de limpieza, algunas restricciones, sana distancia, todo lo que ya conocemos, sino cómo salir a campo con miles de rutas que todos los días salen y llevar esos mismos protocolos de seguridad para que la gente no esté en riesgo. Y sobre todo con la gran responsabilidad de mantener una cadena de suministro de un bien tan importante y tan básico como es la alimentación. Lo hemos hecho bien y nos ponemos a pensar hacia el cierre del año. ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar? En lo personal veo tres principales, muy ad hoc con los temas que estamos hablando en este webinar. El primero es el contexto macroeconómico incierto en 2021. Incluso político. Vamos en las empresas, en los negocios a tener presupuestos conservadores para el 2021. Eso va a poner algunas restricciones en el despliegue y en la implementación de ciertos proyectos. Y va a exigirnos ser muy asertivos con la priorización. Claramente la logística ha tenido un boom en todo este año. Hay otros mercados que han explotado como son todas las deliveries en las casas, todo en la industria por internet. Entonces, pues toda esta mayor demanda genera, por razón natural, presiones en los costos logísticos. De la mano, con un contexto económico complicado, incierto, pues también viene el incremento en la inseguridad en los transportes. Particularmente en el que nosotros nos desempeñamos, que es en el de alimentos y bebidas. Los expertos y nosotros de propia mano vemos que en un pre-COVID éramos atacados en una proporción de 39% versus otras industrias o abarcamos el 39% de los incidentes de asaltos al autotransporte. Pero en este año la participación de alimentos ha incrementado hasta el 51%. Si bien, por ejemplo, otras industrias como la de la construcción ha bajado, pues la de los alimentos malamente ha subido. Sabemos y todos conocemos que hay concentración en el Bajillo, en Puebla, San Luis Potosí, en la carretera 57, en el circuito exterior mexiquense, en la carretera Puebla-Veracruz, donde tenemos la mayor incidencia. Y lo que está prevaleciendo es una tendencia muy marcada en robo en el tránsito, en vehículos que están en movimiento y que son detenidos por la fuerza bajo amenazas, donde el chofer es privado de su libertad temporalmente, y donde hay una sustracción de mercancía, pero en paralelo un desmantelamiento de la flota. Además que esto en un contexto en donde la especialización que tienen, y hablaba Lalo Telles de los jammers y toda la especialización que han desarrollado para poder cumplir con su atraco, pues representa un reto tecnológico y nos pone a pensar sobre nuevas estrategias y retar nuestras políticas de seguridad y las tecnologías que hoy estamos usando en nuestras flotas, en la primaria y en la secundaria. De la misma... Tenemos una ligera contingencia, creo que todos sabemos y lo entendemos. Se han presentado en ocasiones este tipo de cuestiones, no nada más en nuestro país, me ha estado en conferencias internacionales y a veces hay ligeras contingencias, pero vamos a proseguir con el programa en lo que se reincorpora Ángel. Miren, breves anuncios, breves anuncios, y para empezar le quiero agradecer a cada persona que se toma el espacio y se toma su tiempo para hacernos las preguntas. Miren, aquí básicamente ya tengo un sinfín de preguntas y eso a nosotros nos ayuda a interactuar con los expertos, platicarles. Hay unas preguntas que estoy viendo de gran análisis. No sé, no sé, Eduardo, si te parece, si en lo que tenemos a Ángel de regreso, vamos interactuando con algunas de ellas. Bien, bueno, de hecho, mira, permíteme un momentito, creo que ya tenemos a Ángel. 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 Bueno, perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, la filosofía del negocio con el jefe en el centro de la estrategia. El jefe es nuestro consumidor y es el que marca las prioridades de nuestra estrategia, honrando nuestra misión de llevar salud a través de la alimentación a la mayor cantidad de gente posible, garantizando que entregamos el mejor yogur del mundo en todo el territorio nacional. Y conservando, esto que representa para la cadena, bueno, para la cadena de su ministro, es garantizar una buena conservación de la cadena de frío. Como saben, uno de los elementos principales de un yogur son los lactobacilos, que se reproducen por bipartición. Entonces, cuando se pierde la cadena de frío, empiezan a reproducirse exponencialmente, cambiando el sabor, apariencia y textura de nuestro producto, se vuelve ácido. Entonces, ahí estamos fallándole a nuestro jefe. Y queremos seguir siendo la elección número uno. Entonces, este es el reto. Para la parte de seguridad en el transporte de carga, es cómo transicionas de un plan tradicional para la prevención de riesgos hacia una estrategia para la prevención y manejo de eventos. Moverte de un plan tradicional. ¿Qué es un plan tradicional? Pues es tener un operador o una base de reparto bien entrenada sobre cómo identificar y evitar situaciones de riesgo cuando están en una ruta. Circular durante la luz del día. Tener una buena comunicación con la central o con la base de comunicación. Obviamente, detenerte en lugares seguros y que estén bien definidos. Cumplir con la ruta. Esos son los elementos básicos que están cada vez más insuficientes para enfrentarnos a la seguridad. Viene después, entonces, la implementación de una estrategia para la prevención que incluye pilares como gestión de riesgo, plan de respuesta a emergencia, evolución de tendencias, medidas de seguridad. Y como gerente de flota, a mí me gustaría, y dentro de esta estrategia, me gustaría adentrar un poquito más en las partes tecnológicas que integramos en la flota y que lo conocemos como blindaje tecnológico y que tiene que ver con un monitoreo de ruta, con GPS de transmisión en otras frecuencias diferentes a las que se bloquean con los llamers, frecuencias más bajas, que no es la 3G ni la 4G, sensores de apertura de puerta, pero ya integrando inteligencia artificial, identificando o detectando patrones irregulares, como que el vehículo se detenga y que empiece a mandar señales o alertas si se detuvo en un espacio no planeado, o incluso que se abrió la puerta y empezar a detectar secuencias como se detuvo, se apagó, se abrió la puerta del conductor, se abrió la puerta de la caja refrigerada, entonces ahí ya estás detectando un patrón que te está hablando de que estás siendo víctima de un atraco. Después, candados magnéticos, sensores de luz. Para mí, esta implementación de estas tecnologías es muy importante. Otra que a mí me gusta mucho es cómo blindas ante un jamming. Muchas empezamos a aprender con situaciones de que le quitan o le arrancan el GPS al vehículo y lo avientan ahí a un lado de la carretera y nosotros seguimos viendo el vehículo como si estuviera parado en las plataformas de localización, pero cuando llegan las autoridades se encuentran las tripas del GPS y nada más. Entonces, ¿y eso qué pasa? Pues que ya no puedes mandar un paro de motor, porque ya no cuentas con la plataforma para conectarte con el vehículo. Pero, ¿qué tal si de repente tienes y cambias la forma de programación y que el GPS instalado y transmitiendo sea una condición para que el vehículo esté encendido? Entonces, si le quitas el GPS, pues en ese momento el vehículo se va a apagar. Entonces, estrategias como esas tecnológicas nos pueden ayudar a mitigar el riesgo. Y luego, por el otro lado está la parte financiera y cómo mitigas el impacto en costos. Porque como les dije al inicio, tenemos situaciones como que no solo te roban la mercancía, sino ya también te desmantelan los vehículos y ya cuando llegas está completamente desmantelado. Entonces, ¿cómo también trabajas en la parte de contratación de pólizas de seguro que incluyan la cobertura de autopartes? Y lo bonito de todo esto, de la seguridad en el transporte y la cadena de frío, es que tienen un común denominador, entre otras cosas, por ejemplo, la cultura vial, la productividad, la rentabilidad de tus rutas y cómo tomas la digitalización y la tecnología como una ventaja competitiva para tu negocio, para tu cadena de suministro. Entonces, la digitalización cobra una gran importancia para el control de costos, para mejorar la visibilidad, para reducir riesgos, para anticipar estrategias acordes a los retos. Y entonces también tienes que transicionar de soluciones digitales independientes y aisladas como la medición de la cadena de frío con diferentes tecnologías, con diferentes equipos en las diferentes partes de la cadena de suministro, por ejemplo, en el transporte primario y no tienes visibilidad en lo que tus proveedores o cómo están manejando tu cadena de frío. Tus almacenes y tu transporte secundario propio. Entonces, cómo todo lo integras bajo una sola plataforma y cómo haces el monitoreo y transicionas de un muestreo estadístico hacia la automatización de alertas, de dashboards que te indiquen cuáles son las rutas específicas o los almacenes o los transportistas que están incumpliendo con la cadena de frío. Después, otras soluciones independientes y aisladas, asignación de combustible o la geolocalización puntual de un vehículo que solo la usas para atención de emergencias. Eso sí lo ves como una solución aislada. Y de aquí, transicionar hacia una integración digital, un diseño de procesos y de organizaciones que sea el monitoreo de la cadena de frío en tiempo real, integrada en todas las etapas, la inteligencia en el diseño de rutas, cómo monitoreas la ejecución en campo, cuánto tiempo estás pasando con tus clientes, estás cumpliendo tus ventanas de entregas o no, en dónde tienes que afinar los procesos de entrega, algunos puntos de venta que tomen más tiempo que lo normal, y con eso tu impacto es también la rentabilidad de tus rutas. La inteligencia digital para prevención de pérdidas, el soporte en tiempo real para la instalación de las comunidades. No menos importante, al contrario, es la construcción de seguridad vial, porque a través de estas herramientas tú puedes medir cómo tu base de reparto está operando los vehículos, con qué conductas de giro, de freno, de aceleración, de revoluciones, estando en otros vehículos, y que en un momento dado puedan representar un riesgo para ellos mismos o para la sociedad. Y bueno, pues también oportuna identificación de desviaciones en la flota, con enfoque en prioridades. Por ejemplo, cómo transicionas de un checklist en papel, en donde la gente reporta las desviaciones de la flota, a un checklist digital, en donde en tiempo real, y a través de una torre de control, tú puedes entender cuáles son las situaciones críticas de seguridad, incluso detenerlas y prevenirlas para que no salgan bajo condiciones inseguras. Entonces, en términos generales, esto es un poquito lo que estamos haciendo en Danone. Voy a dejar espacio también para preguntas, porque todo esto también conlleva retos. La digitalización no llega y se implementa o la compras, y es como un unpacking, ¿no? Lo abres y lo implementas, sino que hay aprendizajes en el camino, toma su tiempo, y, bueno, pues eso es lo que traigo para compartir. Perfecto. La verdad que he impresionado la manera en cómo invierten ustedes como empresa, ustedes como líderes, y obviamente cuidando cada punto sensible que en ocasiones, como bien se mencionaba, el desarrollo de las cuestiones de la inseguridad, pues también va creciendo, pero cómo ustedes, cómo todas estas recomendaciones que nos van dando son de suma importancia. Y, bueno, con estas dos perspectivas que nos acaban de dar nuestros grandes especialistas, y yo les llamo personalidades, grandes amigos, damos un paso interesante a la mesa de discusión, con una pregunta para todos ustedes que podrán contestar en el pop-up, que aparece al lado derecho. Recuerden que esto es algo muy importante, que nos estén apoyando como Top Flotillas, nos suban a redes sociales, estoy en el evento de Top Flotillas, estoy con las personalidades en pantalla, y bueno, como les mencionaba, interactuar, y aquí ya estoy viendo una serie de preguntas, a lo cual vamos a hacer la siguiente pregunta, para en general, ayúdenos en contestar. ¿Consideras que las empresas en México cuentan con buenos equipos de transporte para garantizar la cadena en frío de los productos que lo requieren? Ayúdenos a contestar la audiencia, están diciendo que tenemos excelente audiencia, cantidad de audiencia, ayúdenos a contestar esto, y vamos a dar paso, como les mencionaba, a la sesión de diálogo. Creo que...